Hola, hola mis amores, bienvenidos a la parte 2 de este minicurso haciendo caligrafía moderna con brass pen o con plumones de punta pincel como ustedes lo conocen. Esta será la clase número 1 en donde les voy a estar enseñando a formar cada una de las letras del abecedario con ayuda de nuestros trazos básicos o como yo les suelo llamar a esta clase, anatomía de las letras. Comencemos. Por supuesto que cada uno de los trazos básicos que aprendimos en la clase anterior solo nos sirven para hacer las letras en minúscula, así que vamos a comenzar con la letra A. Voy a ayudar de este trazo que es un óvalo más este trazo de acá, que es como una U, ¿ok? Esto es igual a el óvalo más este otro trazo. Aquí es donde quiero que vean la importancia de que ustedes practiquen muy bien los trazos básicos, ya que en base a eso van a poder formar de forma correcta cada una de las letras. Para hacer la letra B te voy a mostrar dos opciones, en este caso lo haríamos con este trazo más este trazo, lo cual sería igual a nuestra letra B, ¿verdad? La otra opción que tienes es este trazo más este mismo trazo, dependiendo como tú quieras formar tu letra, ¿sí? Mira, y así hay infinidades de formas en las que la puedes hacer, pero en este caso yo te estoy mostrando lo más básico hasta que tú pues vayas tomando tu propia forma de hacer las letras. Para la C yo siempre me guío con el óvalo. Iniciamos aquí, bajamos grueso, subimos delgado y ya van a ver cómo es que nos guiamos entonces. Así mismo iniciamos con el óvalo. Y en vez de cerrarlo aquí, lo que vamos a hacer es a sacar el conector hacia acá afuera, ¿sí? Entonces si tú practicas muy bien el óvalo, vas a saber hacer la C. Para la letra D también te voy a mostrar aquí dos opciones de cómo la puedes hacer, al igual que hicimos con la letra B. Vamos a utilizar este trazo que es el óvalo, más este trazo, que sería igual al óvalo y este trazo. Y aquí lo que debemos de manejar nosotros es que debemos de sacar siempre el conector. Cuando yo he dictado este curso, mis estudiantes pues siempre se olvidan de lo que es sacar el conector. Entonces, este sería el riesgo que tú corres al querer formar la letra D con estos dos trazos. Pero sin embargo, es una opción. La otra opción es la siguiente. De hecho, te voy a mostrar tres opciones. Entonces sería el óvalo más este trazo, que es como una U, sería igual. Y lo que haremos con este trazo es alargar esta partecita de aquí. Ya la tenemos. Es una D igual a la de acá arriba, pero sumando estos dos, ya aquí me está dando una guía de que no debo de olvidarme del conector de la letra. La otra opción sería hacer el óvalo más este trazo de acá. Que al igual que como hicimos con este trazo, debemos de tener en cuenta, para no olvidarnos, que tenemos que hacer el conector. Pero lo que nos ayuda este trazo, es que podamos hacer la letra D de una forma diferente, un poquito más detallada. Entonces sería esto igual al óvalo, más este trazo. Vamos a hacerlo un poquito más acá para que pueda sacarlo mejor. Y aquí viene el trazo, miren. Y no olvidarnos de sacar el conector. ¿Ok? Entonces para hacer esta letra tenemos esas tres opciones, o quizás muchas más, dependiendo de cómo vayan ustedes avanzando en la práctica de sus letras. Para la letra E también me gusta guiarme con el óvalo, porque al igual que la C, la E pues lleva como que la misma forma de su cuerpito. Lo único es que nosotros vamos a entrar un poquito. Entonces acá tenemos el óvalo, que sería igual a la E. En vez de salir desde aquí, vamos a salir desde acá adentro, ¿verdad? Y aquí ya sería como que el mismo óvalo, ¿sí? En vez de cerrar, salíamos. Para sacar el conector. Vuelvo y les repito, si ustedes saben hacer el óvalo, van a saber muy bien darle una buena forma a la letra E. Vamos con la letra F. Vamos a utilizar este trazo, más este trazo que va como que hacia afuera. Entonces esto sería igual a este trazo, llego hasta aquí y sigo bajando, sumando este de acá y saco. En este caso, ya depende de mí, recordar que todas las letras deben de llevar este conector. Para la letra G también haremos el uso de estos trazos. Entonces sería el óvalo, vamos a hacerlo por acá para no cambiar de hoja, más uno de estos trazos, el cual era como una J, ¿verdad? Este de aquí. Entonces sería igual a el óvalo, más este trazo. Y aquí también debemos de recordar que no nos podemos olvidar de sacar el conector. Para la letra H te voy a mostrar dos opciones de cómo hacerla también. Bien, y nos vamos a quedar hasta esta letra para después continuar en el próximo video. ¿Ok? Para que no se haga muy largo esta clase y ustedes puedan ir a practicar estos trazos. Para la letra H podemos hacerla con este trazo. Sería este trazo, más este que es su delgado, bajo o verso y su delgado. Entonces esto sería igual a este trazo, más este trazo de acá. ¿Ok? Ahora lo podemos hacer también con este trazo. Entonces esto sería este trazo, más el mismo trazo que pusimos acá. Lo único que nos ayuda este trazo de acá es a darle como que un poquito de más forma a la letra H. Sigue igual a este trazo, más el otro trazo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, por eso siempre les recalco que deben practicar muchísimo los trazos básicos, porque si ustedes saben practicar muy bien los trazos básicos, al momento de ir a formar sus letras, se les va a hacer más fácil este proceso. Voy a quedarme hasta aquí, voy a hacer solo esta cantidad de letras. Ustedes perdonen el desorden, pero tenemos que ahorrar material. Y pues aquí están formadas cada una de las letras para que ustedes vayan haciéndolo conmigo paso a paso. Y si es necesario, puedan practicar varias, varias, varias veces. Entonces no es necesario que hagan esta fórmula, simplemente que empiecen a practicar las letras. No es necesario que hagan lo de acá. Yo se los muestro para que ustedes vean de dónde sale cada parte de la letra, para que ustedes conozcan la anatomía de cada una de las letras. Entonces vayan a practicar y si no están dentro de mi grupo de Telegram, escríbanme para darles acceso para que por allá ustedes envíen sus prácticas y yo poderles estar revisando, estarles corrigiendo y decirles dónde están bien, dónde están mal. Porque la intención no es dejarles aquí simplemente este video, sino llevarles paso a paso todo que ustedes puedan hacer perfectamente sus letras. Entonces sin más que decirles, nos vemos en el próximo video. Déjenme saber en los comentarios todas sus dudas. Recuerden compartir este video para que más personas también puedan acceder a esta clase que es totalmente gratis. Suscríbanse al canal para que no se pierdan el próximo video.